El Señor Viento y el Señor Sol Había una vez hace mucho tiempo en un pueblo muy lejano, el Señor Viento y el Señor Sol, que apostaron para saber cuál de los dos sería más fuerte. En aquel preciso instante apareció un hombre a lo largo del camino. Entonces el viento dijo, ¡Ves aquel hombre con su capa! Quien logre quitársela será el vencedor. El viento probó primero y sopló. Sopló el huracán. El hombre para defenderse se abrigó mejor y cuanto más fuerte soplaba, tanto más se sujetaba la capa. El viento totalmente desalentado dejó de soplar. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. El sol entonces sin hacer ruido envolvió al hombre en sus cálidos rayos con más ardor, más calor que nunca. Y el hombre empezó a sudar. No pudiendo resistir el calor, se quitó la capa. Entonces el sol fue declarado vencedor. Y es que... Más vale maña que fuerza. Y colorín colorado, espero que esta fábula te haya gustado. Y colorado.